Sí, sí, muy contento de estar en el club. La verdad que me recibieron muy bien y los compañeros también. No, bien, me costó los primeros minutos. Hace mucho no hacía fútbol, pero después del segundo tiempo me fui acomodando. Bien, te llamó Rubenio, te convocó. Sí, 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 por parte de ahí. Zapito, subimos a ser compañero en crucero el año pasado y por ahí viene la mano. ¿Qué sabes de Rubenio? ¿Qué lo conoces? Sí, sí, me contó Zapito, del Sole. Alejo Maynero también me comentó un poco. La verdad que me hablaron muy bien. Igual a Pablo Agustamante también lo conozco, el arquero que estaba el año pasado. Así que me hablaron todos muy bien. ¿Qué genética tenés para hacer de lo de hoy? Autoconética de Rubenio. No, creo que nos estamos empezando a acomodar, a conocer todos. Falta un poquito más de juego, pero bueno, yo creo que durante la semana vamos a ir mejorando. No, la verdad que contento de estar acá. Lo saqué arco. Al principio me quedaba corto y al último se le tiraba las manos al arquero.